En el aeropuerto transoceánico de Barajas, los ministros de Asuntos Exteriores, Aire, Información y Turismo y otras autoridades esperan la llegada de Suyo Alteza el Príncipe Nordón de Camboya. El Príncipe es saludado por los ministros señores González Gallarza, Aria Salgado y Martín Artajo. Seguidamente pasa revista a una compañía de la región aérea que le rinde honores. El ministro de Asuntos Exteriores presenta al Príncipe a las autoridades que en el aeródromo han acudido a recibirle y a continuación se dirige con él al coche para ponerse en marcha con dirección a Madrid en unión de la comitiva en la que figuran también altas personalidades de Camboya. Poco después llegaba el Príncipe Norodón Sianuc al Palacio del Pardo, acompañado de su séquito personal, pasando inmediatamente a presencia del Generalísimo. A continuación, Su Alteza Real procedió a imponer a Su Excelencia el Jefe del Estado español la Gran Cruz de la Orden Real de Camboya, la Conte Corazás Alta de su país. Franco correspondió a esta distinción del egregio viajero, colocando en su pecho la Gran Cruz del Mérito Militar. A la ceremonia asistió el séquito del Príncipe Norodón y alto personal de las casas civil y militar de Su Excelencia. Franco y el Príncipe celebraron después una conversación en presencia de los ministros españoles de Asuntos Exteriores y del Aire.